Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes Hoy tenemos el placer de tener por acá a esta estimada Juliana Sosa Ella es técnico de enfermería con la cual vamos a platicar sobre terapias naturales para la parálisis facial Si usted ha pasado por ello, tiene un familiar o un amigo o conoce a alguien que ha pasado por esto y quiere saber cómo se puede tratar de manera natural, pues pongamos mucha atención Juliana, buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias, encantadísima de estar nuevamente por acá con ustedes para hablar sobre la parálisis facial, bueno, específicamente de las terapias naturales que nosotros podemos implementar para obtener nuestra mejoría como tal Ok, estamos hablando entonces que esto ya es algo, una terapia específicamente para aquellos pacientes que ya sufrieron de una parálisis facial Así es Y algo que a muchos les da temor por el hecho de las secuelas que esto te deja Si no te atendiste de manera temprana O también que si ya te dio una vez, te puede volver a dar próximamente Entonces, ¿qué terapias se pueden realizar? Exactamente, vamos a estar hablando de tres específicas Siendo la principal, la acupuntura clínica Ok La acupuntura clínica ya se han hecho investigaciones y se ha demostrado científicamente de que tiene un beneficio muy importante para diferentes patologías incluyendo la parálisis facial Entonces, la acupuntura clínica bien se puede estar realizando de manera continua por decirlo de esta manera dos veces a la semana durante tres semanas Entonces, en total estaríamos hablando de seis sesiones de acupuntura clínica Para las personas que por ejemplo acaban de pasar por una parálisis facial o que incluso estén con parálisis facial Ah, ok, estamos hablando entonces que si una persona pues que le puede haber dado hace un tiempo o está ahorita pasando por una parálisis facial y está tomando su medicamento su tratamiento farmacológico lo puede acompañar con acupuntura ¿Qué provoca la acupuntura en aquellos pacientes que tienen una parálisis facial? Por lo general, la base neurofisiológica de la acupuntura clínica estamos hablando de canales energéticos Entonces, se dice en la medicina tradicional china que estas patologías aparecen cuando hay un éstasis de energía cuando estamos con demasiada energía estancada por decirlo de esta manera Exactamente Entonces, en la acupuntura lo que hace es ponemos algunas agujas en algunos puntos específicos de nuestra cara ¿Verdad? Para ayudar a que esa energía pueda fluir para ayudar a que el estrés pueda disminuir La casi la mayoría de veces la persona que le da parálisis facial siempre es a un lado perifírico sea el derecho, sea el izquierdo y obviamente hablan, esto no sé, ustedes las que están estudiando medicina muchas veces dicen que cuando es el óvulo derecho te da en el perifírico izquierdo y cuando es el óvulo izquierdo te da en el perifírico izquierdo Exactamente La terapia, o mejor dicho, lo que es esta terapia de acupuntura ¿Se la aplican en todo el rostro o en la parte periférica del rostro que está sufriendo la parálisis? Eso es muy importante lo que estás preguntando porque por lo general solemos pensar de que como es unilateral la parálisis facial solo debemos tratar el lado afectado Pero lo recomendable es trabajar tanto el lado afectado como nuestro lado sano Entonces, de esa manera pues nosotros estamos previniendo también de que pueda llegar a ser una parálisis bilateral cosa que es rara, ¿verdad? Pero puede llegar a pasar Hay un pequeño porcentaje de que puede llegar a pasar Entonces tenemos la acupuntura como una de las terapias naturales que se puede aplicar a cada persona, paciente que está sufriendo una parálisis facial o acaban de sufrir y quieren evitar pues estas secuelas que muchas veces llegan a quedar por no tratarse de manera acuada ¿Otra de las terapias naturales? Otras, bueno, esto es algo que nosotros podemos hacer O sea, por ejemplo, que usted puede hacer en su casa en las noches antes de dormir y es mímica facial o ejercicios faciales No, acepta, esto es importante Lo ocupamos para la vocalización y también ayuda para lo que es la estualidad del rostro Exactamente, recordemos que en la parálisis facial lo que pasa es que nosotros no podemos hacer mímicas De un lado de la cara nosotros no podemos sonreír no podemos levantar la ceja no podemos tener una mímica ya, entonces esto es muy importante esto lo pueden hacer ustedes y esto realmente funciona Esto es preventivo Exactamente Preventivo, pero también complementario A aquella persona que tiene parálisis le cuesta, obviamente Obviamente Pero lo tiene que estar intentando Pero lo tiene que hacer Entonces, aunque sea que solo lo estemos haciendo que se mire enfrente al espejo que solo lo estemos haciendo con el lado sano estamos estimulando la musculatura afectada Mito o realidad afecta o no afecta cuando tienes una parálisis facial y qué bueno que estás hablando de este punto que hay que hacer gestualidad hay que estar moviendo el que está sufriendo una parálisis mueve hace lo imposible para mover la parte afectada mueve la parte pero cuando tienes la parte afectada es correcto o no es correcto ayudarte con los dedos o sea, con tu mano hacer el movimiento total esto te permite que obviamente sea más fácil el poder hacer la gestualidad Exactamente y eso nos lleva a la tercera técnica o terapia natural que sería el masaje Ok Ya Entonces, perfectamente si usted no puede hacer la mímica se puede ayudar con sus dedos no hay ningún problema con su mano hacer la mímica ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es estimular la circulación tanto sanguínea y estimular también los nervios Para evitar que se te duerma en la parte del movimiento que ya venís realizando por toda una vida pero luego ya por eso quedan secuelas Exactamente porque toda parte del cuerpo que no se mueve es toda parte del cuerpo que se daña ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos estimularlo así mismo una persona por ejemplo para que podamos entender un poco más de que tiene una por ejemplo de que quedó en silla de ruedas esta persona es necesario que se le esté haciendo terapia también para mover sus piernas para evitar atrofia De igual forma sucede en nuestro rostro necesitamos mover nuestra musculatura poco a poco y nos podemos ayudar también de masajes lo podemos hacer tanto nosotros o podemos ir también a una clínica que nos pueda hacer un masaje profesional facial La paralisis facial mucha gente te hago la pregunta porque has tenido varias experiencias en esto pierden la sensibilidad del área periférica afectada pero me refiero a sensibilidad al movimiento saber que está muy bien eso si lo pierden pero al dolor Al dolor eso es algo muy importante que muchas personas preguntan también el dolor pues no se pierde usted sigue sintiéndolo incluso no es un dolor tan intenso verdad pero si se siente como por ejemplo las estimulaciones que nosotros vamos a estar haciendo con acupuntura los movimientos el masaje algo muy importante también es que se puede acompañar de electroestimulación ya hablando a nivel nervioso ya se puede acompañar tanto con acupuntura clínica para tener un mejor beneficio esto tiene que ser de inmediato Juliana para una mejor reacción y un tiempo más corto para que la parálisis obviamente desaparezca o sea debería ser de inmediato o sea te di a la parálisis pasaste con consulta te mandan un tratamiento te hicieron un chequeo y todo debería ser así porque igual vemos el ejemplo de la persona que está en silla de rueda una persona que le da un derrame por hablar de un derrame cerebral inmediatamente debería iniciar un cual le voy a salir de todo el proceso que va médico un proceso de terapia para ayudar al cuerpo a mantener siempre la memoria activa con el movimiento que va a dar a futuro igual pasa con ellos debería ser de inmediato y cuánto tiempo máximo prolongado tiene que ser esta terapia exactamente yo no recomiendo que sea de inmediato recordemos de que cuando estamos empezando con una parálisis facial vamos a estar presentando ciertos síntomas como por ejemplo de que no podemos mover ese lado del rostro tenemos debilidad queremos levantar las cejas y no podemos etcétera entonces ahí si es importante acudir al neurólogo es decir estas terapias no es como que usted va a decir ay me está como siento adormecido el rostro voy a ir a hacerme una acupuntura o voy a ir a hacerme un masaje no necesariamente si está presentando esta sintomatología es necesario que vaya primero al neurólogo le haga el diagnóstico y le dé un tratamiento de base ese tratamiento de base usted no se lo tiene que despegar aún esté con las terapias naturales ya entonces ya luego de esta de que pasó el proceso de agudización de la parálisis facial entonces si podemos hacerlo estamos hablando de 3 a 4 semanas después del diagnóstico ok mi estimada Vilana como se pueden contactar con vos para llevar a cabo si una persona está pasando por esta situación o circunstancia y quieren a alguien especialista en la materia por favor claro que si pueden consultar al número 76163356 o bien pueden encontrarme en reparto Miraflores de donde fue en Múnich dos cuadras y media arriba excelente muchas gracias mi estimada Vilana gracias y usted ha habido televidentes que está pasando por esta circunstancia tiene un familiar que está pasando por ello o acaba de pasar y requiere de una terapia que mejor con especialistas en la materia como esta invitada nuestra estimada Vilana Sosa técnico enfermera a la cual hablamos sobre terapias naturales para la parálisis facial así que terminamos la revista la mañana de este día viernes deseando que usted pase un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes 8 en punto de la mañana nos vemos